Vamos al resumen de noticias de Foro TV. Miles de personas protestaron en contra del gobierno libanés, esto tras las explosiones de nitrato de amonio en el puerto de Beirut. Se congregaron en la plaza principal de la capital libanesa. Exigen la renuncia de funcionarios. La Cancillería Mexicana anunció que México apoyará al gobierno de Líbano con 100 mil dólares para las víctimas de las explosiones en Beirut. Los recursos saldrán del Fondo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En la India se elevó a 18 el número de muertos por el accidente de un avión que se salió de la pista y se partió en dos. 89 pasajeros siguen hospitalizados. En Baja California un hombre embistió a los comensales de un restaurante en Cabo San Lucas. El sujeto iba a toda velocidad en una moto acuática y no logró detenerse. Una persona murió. En la Ciudad de México un fuerte choque con volcadura dejó un saldo de dos personas lesionadas y un detenido. Ocurrió en la colonia Villa Lázaro Cárdenas en la alcaldía de Tlalpan. Asesinan a siete hombres en Jerecuaro, Guanajuato. Los cuerpos fueron encontrados a orillas de la carretera La Ceja-El Fresno, esto a la altura de la comunidad de San Ignacio. José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, ya se encuentra en el penal del altiplano. Será procesado por robo de combustible y delincuencia organizada. Mañana está prevista su audiencia de vinculación a proceso. En Puebla fue detenida Cecilia V., alias La Reina del Sur, uno de los principales objetivos del atlas delictivo de ese estado. Se le relaciona con el robo de hidrocarburos y transporte de carga, además de venta de armas y droga. En Veracruz fueron detenidos cinco presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Se decomisaron 71 dosis de cristal, tres armas, un chaleco táctico y nueve cartuchos. Hasta aquí este resumen.